La Biblia está bien, suerte mi cabeza, una mano a la cintura, dentro a la cabeza. La Biblia está bien, suerte mi cabeza, una mano a la cintura, dentro a la cabeza. Me estoy bien al baile, me mandaste el suelo, y me mandaste el suelo. La Biblia está bien, suerte mi cabeza, una mano a la cintura, dentro a la cabeza. Me mandaste el suelo, y me mandaste el suelo, y me mandaste el suelo. Me mandaste el suelo, y me mandaste el suelo, y me mandaste el suelo. ¡Suscríbete al canal!